Diccionario. Arroba diccionario. Crasamente. Crasamente es un adverbio que describe una acción realizada de manera grosera, ignorante o carente de refinamiento y sutileza. Este término se utiliza para señalar comportamientos o expresiones que muestran una notable falta de tacto, conocimiento o sensibilidad hacia una situación o tema específico. Por ejemplo, actuar, crasamente, implica hacerlo de manera torpe o sin consideración, a menudo revelando poca preparación o un enfoque rudimentario. Es una palabra que suele llevar una connotación negativa, destacando la falta de cuidado o delicadeza en la forma en que se lleva a cabo algo.